con tu cara de teneza sin botar hola familia como están acá estamos de vuelta con otro vídeo más me estaba tomando un café por acá me estaba tomando un café y también fui a comprar pan tal vez no es pan como el de guatemala pero ellos imitan a pan de guatemala guatemala como han estado espero que estén disfrutando los vídeos es para mí de verdad un gusto estar de vuelta con ustedes a mí me encanta platicar con ustedes a ver gente bonita de qué quieren ahora que hablemos ustedes pidan yo nomás escupo con mi trompa miren acá tengo una velita de olor amo las velas a mí me encantan las velas a mí si alguien me quiere este consentir por ejemplo mi niña cuando es navidad cumpleaños día de las madres es tan simple una vela que me regale mi hija estoy feliz de la vida en serio a mí me encantan las velas me encantan las velas saben también que otra cosa me encantan son las flores antes vivía comprando flores yo decía como nadie me las regala yo me las regaló sola y aquí tengo tengo otra lámpara aquí tengo una botella de agua también porque a veces me cuesta andar hablando acá tengo las luzitas estas que traje de de guatemala pero las tengo que componer con tape porque se están zafando de las luces y esta lamparita aquí tengo mi lámpara grande también por cierto así creo que se ve mejor no me había dado cuenta en serio no sé cómo fue que grabé si creo que la lámpara grande nunca la encendí no no nunca la encendí sólo la de arriba y esta chiquita que tengo acá esta chiquita de por sí la quiero tener en mi closet es que quiero arreglar antes de que vengan las fiestas quiero poner de otra manera mi espacio después si me dan ganas les voy a grabar un día de estos va a venir el señor el señor que me arregló la calefacción a poner mi una nueva tv que voy a comprar que la voy a poner en mi pared porque tenía una pero este la tiene hoy quiero una pero mi pared así es que yo les voy a enseñar si acaso me da un poquito ganas de enseñar porque ustedes saben que ustedes que me aman pues les va a gustar pero la gente que me odia le va a encontrar algo a las cosas mías entonces como acá estamos platicando entre usted y yo saben yo a veces digo si yo tuviera una casa súper mega grandotona me gustaría que estuvieran un buen poco de ustedes acá y tomando café echando el chisme hablando y el tema sería pues de quién hablaríamos de todos los vividores de jabalí de ellos saben por qué familia porque ya hay nuevos canales ya hay nuevos canales déjenme decirles que voy a hacer este vídeo del pablo y en la siguiente los voy a dejar así en incógnita y les voy a decir que ya hay nuevos canales o sea jabalí va creciendo porque va creciendo jabalí porque pues se dan cuenta que el dinero llega fácil a las manos de estas personas a ellos se les hace más fácil pedir remesas y el tema esto de ahora de ahorita de este vídeo está que el hermano pablo y la hermana la apretada o sea la hermana mari están pidiendo están ayudando a esta familia que el marido está en cama y que ella acaba de parir y tiene otra niña se llama Rosita a ver díganme ustedes si el marido está en cama como a qué horas como a qué horas chingados le hizo el otro hijo que acaba de tener si esta gente sabe que no pueden mantener un hijo por qué abren las canillas y por qué los canales remeseros no ayudan comprando cajas de anticonceptivos y clases como decirle a estas mujeres que si chocan los carritos o sea van a quedar embarazadas los hijos se planifican cuando yo vivía con el padre de mis hijos si yo sabía que habían oportunidades de mantener nuestros hijos pues yo decía caray pues ya no tomo las pastillas porque tenemos las posibilidades de traer otro hijo al mundo y eso es que los hijos al mundo se traen para darles su lo necesario un hogar principalmente un hogar mis hijos nunca han andado rentando esta casa siempre ha estado porque el padre de mis hijos la pagó aquí donde yo estoy viviendo y como yo soy casada entonces a mí me pertenece también parte de esta casa a los hijos hay que darles amor lo cual mis hijos por parte del padre no lo tuvieron porque él vivía solo trabajando pero los hijos si los queríamos tener y eso se llama planificar si hay cómo darles los alimentos cómo comprarles lo necesario que viene siendo ropa comida zapatos educación universidad todo entonces puede uno tener los hijos estamos en un país de oportunidades donde a veces uno puede y a veces no puede muchas madres no pueden porque tienen también que trabajar déjenme decirles que durante tuve mis hijos casi no trabajaba ¿por qué? porque el padre de mis hijos tiene un negocio que entonces él mantenía a los hijos y bendito sea Dios los mantenía bien pero hubieron bajones en el hogar y por eso fue que hubo una separación pero el tema no es hablar de mí el tema es ¿por qué? no darles a estas personas clases de planificación o mandar una buena talega de cajas llevarlas y decirles estas pastillas es para que se las tomen y que dejen de traer hijos al mundo porque si ustedes se dan cuenta estas mujeres en jabalí están pariendo como parir conejos y no tienen pero ni que comer no solo Pablo está grabando esos videos de donde hay mujeres pariendo hijos y no tienen que comer muchos otros más canales están grabando la necesidad y la vida de méndigas que tienen estas mujeres traiendo hijos al mundo y no tienen que darles de comer a sus hijos los niños no piden nacer esta persona que está grabando Pablo que se llama Rosa tiene al hombre enfermo bien grave supuestamente eso es lo que dicen que está grave quien sabe porque ellos eso es lo que hacen lucrar con la enfermedad de las personas a la tal Rosa ya le llevaron dos veces despensa pero una bolsa de despensas tan miserable nada que ver a las grandes despensas que nuestro guarache oaxaqueño le deja a los tíos de México la miseria que Pablo le está dando a estas personas es lo peor porque entre más baratos consigan la despensa más dinero se está embolsando el tipo entre su bolsillo una caja de cereales sin sabor es lo más ven venga mi princesa linda mami mordito linda mami cocida preciosa te quieres subir mami mi amor mami chiquita eso primero antes de irse salude a la cámara hola familia besitos para ustedes ok mi amor ok una caja de cereales de las que Pablo lleva en la despensa dos botellitas de aceite del mal barato un chingo de sopas que eso es lo más méndigo que pueden entregar una despensa tan pero tan pobre tan mal después cuentan el poquito dinero que le sobró y se lo dan a la persona que viene siendo rosa y la bolsita que le dejan es lo más barato lo más sencillo como siempre aceite sopas frijoles arroz y fideos que le llaman ellos que viene siendo la pasta es lamentable de verdad muy lamentable que se esté llenando ese jabalí de mujeres traiendo hijos al mundo donde no tienen ni siquiera para pagar la tenida del hijo cuando van a ser siguen pidiendo dinero la hermana Mari dice si quieren no dice si quieren ayudar dice ayúdenos las personas que de buen corazón no importa lo que manden 20 50 dólares o sea ella misma está poniendo el precio se imaginan cuando no tenían canal que hacía toda esa gente tenía que rascarse con sus propias uñas y ver cómo salían adelante ahora toditos los canales están haciendo eso porque entre su bolsillo queda dinero si las personas después que uno les dice lo que hacen esos canales siguen mandando pues se imaginan yo ya no tengo mucho que decirles no sé si algún día se darán cuenta que el dinero que mandan para su gente muy necesitada no todita va para el bolsillo de los pobres claro les dije el otro día que el siervo dijo que Pablo rogaba así es que los dejo a su disposición al criterio de ustedes si quieren seguir como pendejos mandando dinero a gente que no lo necesita a los canales pues ese es su problema yo seguiré acá esperen el siguiente video familia familia